Andale sabor Este es el ritmo del guirito Vamos ahí Paulita Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Ay miren las muchachas, ay miren los viejitos Que bailan esta curia porque es muy sabrosita Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Oye compadre, mira como baila Demetra la cumbia Este es el ritmo del guirito Allá va Allá va Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Ay miren los muchachos, ay miren las viejitas Que bailan esta cumbia porque es muy sabrosita Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Al son de mi guirito yo quiero bailar la curia Y ahora viene lo mas sensacional en guitarra Y ahora viene lo mas sensacional en guitarra UjujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujJujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Gracias por ver el video.